Pero fíjate que la burla es enorme. Primero, esta es una medida que se establece en el 2002, que va incrementando el céntimo hasta los 48 céntimos, que no solamente no son los 48 céntimos, sino son 48 céntimos, más el 21% del IVA sobre esos 48, o el 16 o el 18, tal cual, igual la cifra, se incrementa... 4,8 por litro. No, 4,8 por litro, pero tú estás pagando en eso también el efecto del impuesto. Pero es que además, cuando terminan con el impuesto, porque ya se dan cuenta que realmente se les va a producir el efecto de la sentencia por la advertencia que están teniendo, es que entonces lo reconvierten dentro del impuesto. Con la misma final. O sea, no solamente no lo extinguen, porque lo que dice la sentencia es, mira, este impuesto es un impuesto ilegal porque no es finalista y no cumple con los parámetros de aplicabilidad que tiene el sistema general de devengo de los impuestos. Y lo que hacen es, terminan con el impuesto que saben que es ilegal y lo meten directamente, pero a Capón, dentro del impuesto especial, diluyéndolo, o sea, quitándolo la forma, pero en el fondo manteniéndolo. Lo cual, seguimos pagando, que lo sepa la gente, que seguimos pagando ese impuesto, que se llama de otra forma, impuesto especial de hidrocarburos, pero lo seguimos pagando. Por añadir, el gobierno Aznar es quien impone ese impuesto. Lo pone impuesto. La advertencia la recibe el gobierno Aznar. Luego llega el gobierno Zapatero, que le parece estupendo y no hace nada. Le vuelven a advertir de la Comunidad Europea que eso no puede ser. Luego llega el gobierno Rajoy y también le advierten y le dicen, oiga, esto no sé qué día saldrá la sentencia, pero esto no es legal. Y la corrección que da es la que tú has descrito. Dice, vamos a llamarle de otra manera, pero no vamos a dejar de cobrarle al ciudadano el céntimo sanitario. Lo cual en punidad es completamente legítimo, porque lo que se está cuestionando es que se pudiera hacer, y lo que se hace es que se reconduce a una figura en burla de ley o en simulación de ley a una figura distinta que es el impuesto especial. Es que hoy lo seguimos pagando, es que se sigue pagando ese impuesto. Fuster. Sí, además se llama tramo autonómico. Tramo autonómico, el TEA. Tramo autonómico, sí. El TEA se llama. La gente debería comprender que cada vez que repostan, los 50 litros que pueden repostar de gasolina cuando llenas el depósito, son dos euros cuarenta. Cada vez. Cada vez. Un camionero por año son entre 12 y 16.000 euros. Claro, entonces lo que dicen con muchísima incompetencia o falta de moral, de ética, política, cuando dicen nos van a hacer un roto, están hablando de que lo tenemos en negocios.com, a cada vehículo de transporte le pueden reclamar unos 16.000, podría reclamar unos 16.000 euros. ¿16.000? Euros. A un transportista. En los últimos cinco años. En los últimos cinco años, claro. Las empresas lo van a reclamar, claro que sí. Entonces son 2.300 millones más o menos que están contabilizados de esa manera. Los 13.000 se podrían reclamar unos 2.300, 3.000 millones más o menos. Pero lo otro ha prescrito. Los otros 10.000 no es que hayan prescrito, porque creo que la sentencia dice que no, que no. Que no pone límite. No pone límites a la vuelta. Que es algo que insistía muchísimo el gobierno, el gobierno autónomo, en que se pusiera límites. Pero es inútil. Nadie lo va a tener, nadie va a controlar esas partidas. Es decir, 10.000 millones ha habido un saqueo a los ciudadanos, a los transportistas, que es mucho más grave. En total que va a costarnos unos 10.000 millones de euros. Ahora, de los otros 2.300 millones que se van a reclamar, pongamos 2.600 pasajeros, pongamos 3.000, por así. ¿De dónde creéis que van a salir? Ese es el problema. Pero, Antonio, yo te pedía... Ese es el auténtico problema. No van a salir. Lo vamos a pagar nosotros otra vez. Pero, Antonio, yo lo que me gustaría es volver a insistir que lo seguimos pagando. O sea, no le damos al consumidor que ya no lo está pagando, que es que seguimos pagándolo. 2.40 cada vez que usted reposta. De otra forma, con el TEA, con el tramo autonómico, se está pagando. 2.40 cada vez que uno reposta. Y además no lo podemos reclamar. Exacto. Esto ya no lo podemos reclamar. Ya no lo podemos reclamar porque lo que se decía, lo que dice la sentencia es que tú no puedes financiar algo trayendo con un impuesto a otra cosa que no tiene nada que ver. Esto se lo cuentas a un americano y se vuelve loco. Yo se lo he contado a unos amigos míos, Yanquis, se ha dicho, aquí en España hacemos esto. Es que recaudamos de la gasolina un impuesto para... Para la sanidad. Bueno, se supone que para la sanidad. Se supone. Inmediatamente. Claro, exacto. Entonces dicen, pero eso no puede ser. El carácter finalista del impuesto. Claro, pero la sentencia es contundente ahí. Va en contra de todo el mundo. Pero la ley española, ¿eh? Que no tuvo un objeto específico. Eduardo, la ley española. Se preguntaba Javier Orcajo, yo que le conozco bien, lo hacía en plan retórico, evidentemente, de que nadie va a pedir perdón. Pues no, querido Javier. Acabamos de ver hace cuatro días en la Plaza de la Independencia de Kiev a los policías de rodillas pidiendo perdón por lo que le han hecho al pueblo de Kiev. Aquí no vamos a ver desde los gobiernos de Aznar hasta Rajoy a los sheriff de Nottingham, los ministros de Hacienda que han ido pasando, y presidentes autonómicos y consejeros autonómicos de rodillas pidiéndolos perdón. No los vamos a ver, no, no. Porque en España la democracia se entiende como vota, paga y calla. Y el pueblo español va a ir a votar pasado mañana, va a seguir pagando, como apunta Rafa, ahora cuando yo salga, que tengo que echar gasolina, por cierto, me lo cobrarán. Cuatro. Y calladitos. Y de factura. Y calladitos. Pero esto nos lleva... Calladitos, porque tenemos una clase política que no está acostumbrada, por nuestra culpa, por nuestra culpa, el pueblo español, a que sean responsables de las consecuencias de sus actos y de sus decisiones. Viven en una burbuja. ¿Se bajan los sueldos? A ellos con el nivel salarial que tienen, que les bajen el sueldo, ni les va ni les viene. ¿Suben los impuestos? A ellos con el nivel salarial del que disfrutan, que suban los impuestos, ni les va ni les viene. ¿España en paro? Pero sus hijos no están en paro, desde luego. Y sus familias cercanas no están en paro. No tienen problema con el carro de la compra. No tienen problema con cambiar de coche, con cambiar de ordenador. Ningún problema. Ningún problema. Son una casta privilegiada. Todos ellos toman decisiones, repercuten en el bolsillo del pueblo español. Se nos dice desde Europa que nos han estado 10 años robando. El sheriff de Nottingham nos ha estado robando durante 10 años. Lo retórico de mi argumento es que ustedes solo tienen una vía. Decir que se han equivocado y pedir perdón. Pero es que si no, lo otro los acredita como sinvergüenzas. Bueno, y esto nos lleva a una cuestión de fondo. Y es que... Y de eso tampoco se habló en el debate de la Nación. No, no tampoco. Y es que tenemos una estructura territorial del Estado que no podemos pagar. Porque esa voracidad fiscal inmoderada... Por ejemplo, corriendo riesgos tan serios como que el tribunal de Luxemburgo te ponga en tu sitio, 10 años después, con lo cual ahora imaginaos el problema que se ha creado. O sea, es una cosa, en fin, aterradora. Y todo eso se hace porque es tal la necesidad de dinero para alimentar esa máquina ineficiente y elefantea seca que son capaces de cualquier cosa. O sea, el próximo paso será que vengan a tu casa embascarados ya con el revólver. La lupada. Sí, es decir, entonces yo creo que este episodio, que realmente es muy significativo, nos devuelve una vez más a esa cruda realidad, ¿no? Y es que tenemos un Estado de un tamaño, de una complejidad y de una ineficiencia que no podemos pagar. Y hemos de reformarlo. Pues lo hemos pagado. Ustedes, todos ustedes son damnificados de esta situación. Cada vez que ponían gasolina estaban pagando algo que no tenían que haber pagado. ¿Es usted transportista? ¿Tiene un taxi, un camión? ¿Se dedica a las mudanzas o a transportar algo? ¿Cuánto dinero le ha cobrado el Estado sin que tuviera que hacerlo? Ahora viene el momento de reclamar. Pero no se preocupen, que algo se nos ocurrirá entre todos para reclamar. A ver qué podemos recuperar de lo que nos han cobrado injustamente. ¿Qué opinan acerca de todo esto, Beatriz? ¿Qué nos cuentan? Pues opinan que no van a ver ni un duro la mayoría. Dice José García. Dice, la mayoría de los particulares no tienen las facturas que acrediten haber soportado ese impuesto. No nos lo van a devolver. Y bueno, otra espectadora dice, pues a cumplir, si lo dice Bruselas, como hicieron con la doctrina Parot. Y sobre Cataluña, que genera muchísimos comentarios todas las noches, nos dicen, bueno, sobre el clan de los Puyol y lo que ha denunciado esta noche Manos Limpias aquí en el Gatalagua. Dicen, los hijos de papás siempre se han caracterizado por ser bastante horteras, indolentes, presuntuosos y estos no iban a ser menos. Otro espectador nos dice, ¿hay alguna diferencia entre estos niños y los de Saddam Ceauchescu, ambos dictadores? Se preguntaba este tuitero. Pedro, por su parte, nos dice, la impunidad la diseñan los legisladores, que es igual a los partidos mayoritarios, y a estos los elegimos nosotros. Por lo tanto, y ya por último, pues Cristina Seguí, pues que es también tertuliana habitual de esta mesa, dice, 33 jueces en Cataluña respaldan el referéndum para la secesión. Esperemos que les secesionen la carrera judicial. De todas maneras, no todo lo que viene de Cataluña es malo, porque esta sentencia es hija de la queja de 80 empresarios catalanes que dijeron, ya, esto no puede ser, ¿no? Y mira, al final, 10 años después, ¿eh? Gracias a reclamar. Pero hablando de Cataluña, ¿qué me dirían si yo les dijera que imagínense una votación en el Parlamento de Cataluña acerca de esa consulta secesionista ilegal que quieren llevar a cabo? ¿Qué creen que votarían los diputados del Partido Popular? ¿A favor de esa consulta secesionista ilegal o en contra? Pues atentos, porque ahora les contamos por qué en el PP han votado a favor. Por un error. ¿Qué creen que votarían los diputados del Partido Popular?